Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar una receta de una salsita verde. Vamos a utilizar tomatillo verde, un chile jalapeño, un ajo, un pedacito de cebolla, un aguacate y cilantro. Vamos a preparar esta salsa. Aquí tengo agua hirviendo, voy a agregar mis tomatillos. Agregue el jalapeño, el ajo y la cebolla. Vamos a dejar que esto se cocine. Ya mis tomatillos ya están, les voy a apagar el fuego. Cuando ya el tomatillo ha cambiado de color a un colorcito como amarillito, ya está. Ese es nuestro punto de saber cuando ya están los tomatillos. Ya agregué todos mis ingredientes en el vaso de la licuadora, ahora los vamos a licuar. Le agregué un poquito de sal también. Vean que riquísima ha quedado esta salsa, bien cremosita. El aguacate le da una cremosidad bien riquísima. Miren que deliciosa esta salsa. Esta la pueden ocupar para cualquier comida, esta salsita. Está bien riquísima. Le vamos a agregar la semilla para que no se nos negre. Y ya está lista para servir. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.